¡Lioje! ¡Lio! Piñachas jamón, ni machas jachas jamón, ni piñachas jamón, ni machas jachas jamón, ni Estaquillado y zapato y allí en chata mazarón, que Estaquillado y zapato y allí en chata mazarón, que Inimigo y se jipa y pi, allí en chata mazarón, que Contrapartís y jipa y pi, allí en chata mazarón, que allí en chata mazarón, que Estaquillado y zapato y allí en chata mazarón, que Estaquillado y zapato y allí en chata mazarón, que Inimigo y se jipa y pi, allí en chata mazarón, que Contrapartís y jipa y pi, allí en chata mazarón, que allí en chata mazarón, que Mamacha Virgen María, jipa chalyaita ma jamón, que Mamacha Virgen María, jipa chalyaita ma jamón, que Jipa chalyaita jamón, que Guajra bidaita y achan, que Jipa chalyaita jamón, que Guajra bidaita y achan, que Guajra bidaita y achan, que Guajra bidaita y achan, que Gracias por ver el video